El tema que queremos regalarles a continuación es de acá, de la primera banda de cumia registrada por nosotros, los maestros de los destellos. Y está dedicada a todas las preciosuras que se llaman Elsa esta noche acá en la Plaza Mayor. Vamos. ¿Quién se llama Elsa? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar cumbia! Y esos tus ojitos me han empelezado, tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. ¡Arriba! Elsa, 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 yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!